Que la terminan, Dios mío bendito, oiga ¡Dele dele de duro, maestro! ¡Ese! ¡Uy! ¡Madre! Echando cemento para arriba y cemento para abajo ¡Uy, maestro! Digo, ingeniero, aquí estamos entregando ¡Uy, R nos ha rendido muchísimo aquí en el Puente de Venecia! Llevamos un metro de baldosa ya instalada Un metro va bien, va ¡Uy! Yo tengo una pancarta que dice ¡Otro sí! ¡Otro sí! ¡Otro sí! ¡Otro sí! Para seguir avanzando en la obra si quieres Del metro llevamos por ahí cinco milímetros para arriba A ver, son mucha vagancia de ustedes A ver, échale los chistes más bien ¡Uy, ingeniero! Esa no, esa flaquita de pelo negro ¿Cuál es? Esa no es la no ¿La de Johnny? La de Johnny Ríos ¿Que le di un pico como un loro al novio? Sí ¿Que ni la Jenny López? Sí, sí Que quiere el cacao y le dio un piquito así en un programa ¿Verdad que no sabe besar? ¿Quién? ¿Y Johnny Rivera? ¡Oh! Yo no sé, maestro J, pero yo le puedo hablar es del pico del oro Pero no es... Estamos hablando de la hembra Ya sí le toca Daría que le pregunte a Johnny Ríos Yo no sé, maestro Pero siga, maestro Ya no hay garantía Bueno, maestro, hágale No me la bote al director, hágame el favor No, esto sí Iba a ir ¿Qué pasó con la hembra? Uy, piropiemosla así, pero con respeto porque ella todavía es muy menor Pero no edad para Johnnycito Ok A ver Oh, querida Johnny... Oh, querida Jenny López Oh, querida Jenny López Te traigo este detallito Te traigo este detallito Cuando esté sola en Pereira Cuando esté sola en Pereira Yo le caigo cuando no esté ese abuelito Uy, qué boleta, respeten al abuelito de Johnny Bueno De la tercera edad no se metan Muy bien, a lo que dice Semejante lento de vieja Juventud Y lo que succiona la juventud Esta porquería esta No, pero yo sí intervengo Debe ser muy duro darle un beso a un viejo de esos Ay, a ver Lo dice hoy Lo dice quién El príncipe 20 años George Clooney Ay, ay, ay A ver, dice Oh, querida Jenny López Oh, querida Jenny López Para esa relación hay que tomar Colgate Para esa relación hay que tomar colgate Y cuando no puede el viejito este Pues dele caltrato A ver A ver, ya Me respeto Me respeto con el viejito del Johnny Hágame el favor Uy, te pasó Uy, te pasó Acabe, acabe ahí Vamos a no trabajar Esta noche la recogen el bienestar Vamos a ver Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Ustedes mucho a la canción Uy, maestro Le pongo ahí la canción Para que disfrute Ahí en la obra, oye ¿Cómo se titula esa obra? Impresidio Romualdo Grito Ah, me presidi Tropicana Y el amor en mi silencio se hizo ya